¿Cómo están chavales? Y como vieron en el título, en el video les traigo un nuevo addon para su Minecraft Pokeedition Y dicho esto, antes de comenzar con este video, quiero agradecer a todas aquellas personas que comentaron los anteriores videos Porque está siendo muy grande el apoyo y si siguen así, seguiré subiendo cada uno de sus comentarios en los siguientes videos que yo haya subiendo Así que les dejo una pequeña escaturita de su comentario Si quieres salir en el siguiente video que yo haya subido, solamente debes comentar allá abajo salúdame para yo saber que quede salir en el siguiente video Y por último, si eres nueva o nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique que estoy subiendo addon todos los días Así, sin más nada que decir, comencemos con este addon Como vieron en el título, este addon se llama Comfort Addon o Comfort Mod, como quieran llamarlo Ya que este addon lo habrán visto en Karmaland, este addon se lo vuelvo a través ya que tiene una nueva actualización O este, tiene otro creador, si no me equivoco, por así decirlo Pero el otro estaba como muy caquita a pesar de este Pero la diferencia de este, es que este no tiene ningún crafteo y esperemos que tenga un crafteo a futura Ya que está en versión beta Así que, para conseguir este, lo que sería la cama y también la maca Aparecerá en la parte del mundo entero, solamente aleatorio Pueden aparecer en aldea, en aldea desconocida o en parte de bosque, por así decirlo Es totalmente aleatorio que te salga una cama o una maca por ahí Pero las maca las vamos a encontrar de tipo de así Vamos a encontrar la maca y si nosotros nos acercamos Se destruirá la maca y nos hará lo que sería el item Y lo que sería la cama no se va a destruir, sino que la vamos a encontrar por ahí Y también la vamos a aparecer así, así que solamente le vamos a dar click Y automáticamente la nos haría lo que sería la cama Así que, dejando todo esto, vamos a poner la maca de nuevo Y bueno, primero les voy a enseñar lo que sería el funcionamiento Así que, lo que haría la cama sería hacerlo de día Y lo que se haría la maca es hacerlo de noche Así que nos vamos a montar, le vamos a dar click Y aquí si están en Android, le aparecerá una opción aquí abajo Y a ustedes le van a apretar Pero si están en Windows 10, solamente le van a dar click Y automáticamente nos dormiremos Y como ustedes pueden ver, se verá así totalmente Nos acercamos totalmente a la maca Y automáticamente se pondrá de noche Como ustedes pueden ver, yo porque no tengo lo que sería el cielo activado Porque tengo una computadora de mierda Y bueno, esto es lo que podemos ver Bueno, está totalmente oscuro Y aquí vamos a apretar lo que sería la cama Y también te saldrá, lo que si estás en Android Una opción para poder hacerlo de día O para que te duerma Bueno, aquí solamente le voy a dar click Y automáticamente aquí se me pone acercado Y bueno, ya aquí me paro Y ya se haría de día, completamente de día Y bueno, para poder también poner la cama O que sería la maca Vamos a poner lo que sería la maca aquí Y necesitamos 7 bloques de distancia Por ejemplo, vamos a poner uno aquí Y contando esto Vamos a contar 5 bloques 1, 2, 3, 4 y 5 Y aquí vamos a poner otro Y ya estaría listo para poner lo que sería la maca Aquí vamos a poner Bueno, siempre me equivoco con esto Vamos a poner la maca Y como ustedes pueden ver Solamente le vamos a dar un puñetazo con esto Para poder ponerlo de lugar Y así solamente le damos un puñetazo con el palo No podemos darle click Si no nos montamos Así que con darle un palazo Se cambiará de posición lo que sería la maca Y bueno, ya listo Todo esto que deben de hacer Lo que sería son 7 bloques Contando esto Y son 5 del medio Aquí está, son 5 Y 1 más 1 serían 7 Ya dicho todo esto También podemos ponerla de color Aquí como ustedes pueden ver Podemos ponerla de color rojo De color anaranjado De color morado También podemos poner cualquier color En lo que sería la cama Aquí podemos poner color rojo Con cualquier color Y bueno, otra cosita Con la maca Que si nosotros le damos un pastel Se pondrá de varios colores Así tipo arcoíris Y esto está realmente chulo Así que Solamente ya he aprendido todo esto Saber las camas Todo lo de los colores Cómo poner lo que sería la maca Todo está totalmente listo Sobre este ados No tiene nada que decir más Así que lo voy a dejar con la instalación Y espero que te haya gustado el video Porque te haya encantado Y si tienes algún error Que yo te pueda ayudar No olvides comentar Allá abajo en los comentarios Espero que yo te estaré ayudando Y sin más nada que decir Un besazo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Bueno, ya estando en la parte de la instalación Lo primero que vamos a hacer Es descargar el archivo Que se lo daré allá abajo Después de eso Lo vamos a ubicar Y le vamos a dar doble clic No importa si está en Android O en Windows Esto actualmente sirve De cualquier forma Y bueno Nos saldrá importación iniciada A mí me saldrá pack duplicado Porque ya yo lo tengo A ustedes saldrá importación iniciada O importación exitosa Y bueno Y aquí vamos a apretar en jugar Y como ustedes pueden ver Vamos a crear un mundo Puede ser supervivencia Puede ser creativo O puede ser un mundo Ya creado por ustedes mismos Pero si ya tienen un mundo Creado por ustedes mismos Deben ir para una zona Que ustedes no hayan explorado Porque si ustedes van Para una zona ya explorada No les saldrá Lo que sería este complemento O este addon Así que Lo primero que vamos a hacer Es activar lo que sería El juego experimental Como siempre en todos los addons Después vamos a ir A paquete de recursos Vamos a ubicar lo que sería El addon Y lo vamos a activar Ya hecho todo esto Vamos a ir a paquete de comportamiento Y también vamos a ubicar Lo que sería el addon Y también lo vamos a activar Ya hecho todo esto Ya después de activar Lo que sería El comportamiento Paquete de recursos Como activar lo que sería El juego experimental Que está aquí abajo Ya estaría completamente Activado el addon Y ya podrán jugar Así que Un besazo Y nos vemos en el siguiente video Chao